Preocupados se encuentran los comerciantes del municipio de Tuluá ante el aumento de las extorsiones. Ante esta situación, el comandante del departamento de Policía Valle señaló que ya se están adelantando las labores investigativas ante estos hechos delictivos. Ante el aumento de denuncias por extorsión a los comerciantes de Tuluá, el comandante del departamento de Policía Valle, el coronel Nelson Dabay Parrado, en Consejo de Seguridad, anunció que despachará desde este municipio. Trayendo toda la oferta institucional, toda la oferta institucional de la Policía Nacional. Vamos a traer a nuestro gaula fortalecido con un grupo de capacidades desde Bogotá, no solamente capacidades humanas sino capacidades técnicas que es tan importante. El otro punto, vamos a traer un grupo especial de investigación criminal con todo el laboratorio de criminalística para hacer los análisis a las quejas o denuncias que han instaurado referente a este flagelo que se está escuchando en el tema del monopolio del huevo. El coronel Nelson Dabay Parrado habló sobre las diferentes estructuras delincuenciales que afectan la seguridad y tranquilidad de los tulueños. Conocemos el delito acá en el municipio de Tuluá, es un delito histórico acá con una estructura dedicada a la extorsión, al homicidio, al tráfico de estupefacientes, mire, a la instrumentalización de los menores de edad aquí en el municipio de Tuluá. Nosotros aquí tenemos sicarios, sicarios y digo sicarios menores de edad. Entonces, la instrumentalización de este delincuente alias Pipe, alias Caragallo, que se encuentra en la cárcel, pero que siguen delinquiendo de alguna u otra forma, delinquiendo aquí a través de las líneas telefónicas. Tenemos dos o tres noticias criminales, pero mire, nosotros estamos trabajando hace mucho tiempo alias Pipe. Se capturó, se judicializó y se condenó a 36 años de cárcel en estos momentos. Caragallo también está condenado también en la cárcel. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a seguir imputando el delito, los delitos y vamos a seguir imputándole. ¿A dónde tenemos que llegar? A que la información sea oportuna de la comunidad. Eso es importante, que la comunidad nos informe, que la comunidad denuncie, denuncie, denuncie cada cosa, cada delito. O cada amenaza que tengan estos bandidos para poder lograr contundentemente seguir con los procesos de judicialización. El policial manifestó que en los próximos días estarán dando a conocer el cartel de los más buscados del municipio Corazón del Valle. Vamos a sacar el cartel de las siluetas de muchos delincuentes que los tenemos referenciados por alias, pero no lo logramos identificar. Importante, el año pasado, el año pasado sacamos un cartel de 25 siluetas, 25 siluetas. Y gracias al apoyo de la comunidad y gracias al trabajo de la Fiscalía, el CTI, nuestro Ejército Nacional, que trabajamos de la mano, logramos identificarlos, logramos judicializarlos y logramos capturarlos por homicidio. Con el propósito de brindar mayor tranquilidad a comerciantes y comunidad en general, las autoridades intensificarán la operatividad en el municipio. Nosotros seguimos mejorando la operatividad del año pasado a este año. Por ejemplo, las incautaciones de armas vamos mejorando. Vamos mejorando el tema de capturas. Y las capturas estamos quitándole el brazo armado a este delincuente, a esa estructura que hace tanto daño aquí en el municipio. El apoyo fundamental de pie de fuerza, claro que sí, porque vamos a trabajar el tema de prevención, el tema de prevención con nuestros comerciantes, nuestros empresarios. El tema de reacción, una policía más reactiva para conocer los casos con inmediatez. Estamos aquí con la Alcaldía de Tuluá fortaleciendo el tema de cámaras, que eso va a ser un hit excuse aquí en el municipio de Tuluá. Las cámaras van a servir como han servido en algunos municipios o en algunos departamentos en el tema investigativo, en el tema de prevención, en el tema de reacción. Y focalizar el tema de investigación y el tema de inteligencia acá en el municipio de Tuluá. Que se sigue trabajando, o sea, se viene trabajando. El año pasado sacamos unas muy buenas operaciones referente a este delito y afectamos esa estructura criminal.